Buenas gente, acá estamos en el siguiente nivel, Ciudad Perdida, día 4 Vamos a elegir plantas, pero acá se nos vienen diferentes zombies Acá viene este zombie del demonio, que es el que más odio Es el zombie que tiene mucho escudo, digamos así, por así decirlo, porque tiene la pala Bueno, a este zombie no le va a hacer efecto, no le va a hacer efecto, no le va a hacer... Bueno, el shunko eléctrico sí, ya que si viene de arriba o abajo Puede hacerle efecto para quitarle daño Así que bueno, vamos, voy a... vamos a plantar de esta manera Bueno, a ver, vamos a ver cómo podemos resistir a esto Vamos a elegir zeta solar Bueno, hierba lupa va a ser hora de que utilicemos shunko eléctrico Y bueno, a ver, plantas instantáneas, para nada Así que bueno, a ver, vamos, qué podemos utilizar acá Bueno, qué tenemos acá, bueno, esto lanzachiles Y bueno, humoseta también puede hacerle efecto Y bueno, a ver, qué más tenemos por acá No tenemos nada más Bueno, también puede hacerle efecto esto, ¿no? Así que bueno, vamos a por ellos Preparados, listos a plantar Vamos Bueno, voy a plantar acá rápidamente Por así se nos vienen esos zombies Vamos, que estamos mamadísimos Ahí viene el primer zombie Y es el primer zombie con la pala Vamos, vamos, que le va a hacer efecto Vamos a darle Bueno, nuestra nuez la levantó Así que si viene otro zombie con la pala Me imagino yo que le va a dar para afuera Bueno, ahí le sacó ya el primer brazo Espero que este zombie no sobreviva Bueno, al fin, lo electrocutaron El chunco eléctrico le hace efecto Así que bueno, vamos a seguir plantando chuncos Vamos, que puede ser una señal de chunco eléctrico Bueno, ahí tenemos todo Vamos, 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 vamos Ahí vamos Vamos, vamos, vamos Bueno, estuvo a punto Pero no lo logró Vamos a acelerar el proceso de tiempo Solamente tenemos que resistir Estas banderas Pero ya completamos la primera bandera Así que bueno, ahí vamos Voy a plantar Las pinchas hierbas por acá Por si las moscas Ahí vamos Bueno, ahí se nos vienen más, ¿no? Más zombies Vamos con esto Ya va a ser hora de utilizarlo Así que bueno, ahí vamos Bueno, aquí no parece que se va a comer mi chunco eléctrico Son mi caracubo Vamos, 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 vamos Que estamos mamadísimos Bueno, vamos, 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 vamos No tenemos que dejar esto Aunque sí estamos sacrificando nuestras plantas Bueno, me imagino que eso es todo, ¿no? Bueno, gente Ciudad perdida Día 4 parte 2 Completado Bueno Al menos utilizamos unos dos nutrientes Espero que les haya gustado Nos vemos en el siguiente nivel Adiós